Vamos a presentar a nuestras invitadas para tocar este tema, la abogada y ex ministra, la señora Rosario Sassieta. Bueno, en primer lugar, felicitarte y felicitar a Gigi por tocar estos temas, que demuestran su gran preocupación por un tema que es nacional, una política pública importante, que es luchar contra la violencia de la mujer. La violencia no es que de un día a otro te matan, esto es escalonado. Primero viene la broma, luego el insulto, luego este agresor lo que quiere es aislarte, te aísla, te ridiculiza, te dice que tú piensas hasta las 12 del día, empieza a observar que toda tu familia o es un inepto. ¿Cuántas veces hemos conversado, Rodrigo y Gigi, sobre la necesidad que basta que este registro no tenga acceso público? ¿Cómo es posible que los ciudadanos no sepan quién es quién? Hay antecedentes, pero ¿cómo saberlo? Nueve meses de prisión preventiva, ¿es lo correcto? En primer lugar, quisiera hablar con la mamá. Con la mamá. Un cariño muy grande para ti, hermana. Hoy día hablé con Grecia y seguimos conversando, pero quisiera hablar con la mami. Máfer, pásanos a su mamá, por favor. Pásale el retorno a su mamá. Muchas gracias. Gracias, Andrea. A ver, ¿cómo estás? Sabes el dolor y el sentimiento que nosotros tenemos con respecto a este caso, que ilustra hasta dónde está llegando la violencia. Pero no estás sola, querida. Y acá hay muchas cosas que hay que arreglar. En primer lugar, hoy día he hablado con Grecia, estamos siempre en contacto. Tú y yo hemos estado en contacto esta mañana y sabemos perfectamente que aquí el 18 juzgado de reparatoria tiene la obligación de emitir sentencia inmediata con respecto a este caso. Porque lo que tiene Rodrigo es una prisión preventiva, nueve meses, y los nueve meses se van volando. ¿Qué exigimos? Cadena perpetua. ¿Por qué? Porque uno la mató con crueldad o no quiere, señor juez, saber que hubo heridas punzocortantes, una en la cabeza, cinco en el tórax, dos en el abdomen, 18 en los miembros superiores. Así hubo más de 30 heridas delante de su hijo. Y entonces la ley dice que si hay una crueldad y es en presencia de un menor, quien sea, así sea el hijo del canillita que pasaba por ahí, el vecino, quien sea, es cadena perpetua. Es bueno eso que dice la ley. Eso es lo que exigimos, no para acá a ocho meses. No exigimos ahora. La familia necesita tranquilidad. Claro. Es la única. Porque tienen miedo de que pasen los nueve meses, no dicten sentencia. Y la impunidad como siempre, ¿no? En nuestro país. Sí. Entonces, lo que es necesario es que esto, este horror de un certificado, de un médico de necropsia, no quede en el olvido. No puede quedar en el olvido. Vamos a estar contigo. Vamos a estar siempre. Como lo hemos estado durante... ¿Tiene apoyo? ¿Tiene apoyo legal? ¿Tiene apoyo legal, señora? Hoy día creo que han ido al centro de emergencia mujer a avisparse, a avisparse al centro de emergencia mujer. ¿Ah? Esto no es pan con pavo. Esto es un feminicidio. Nos están matando. ¿Qué queremos? Más incertidumbre que la gente y las mujeres no podamos caminar del país. Tratamiento psicológico. Pero no me vengas que una semana, Ministerio de la Mujer. Necesitamos dos años. Y si no eres capaz de darle a esta familia tratamiento psicológico, alguna situación veremos. Pero no puede ser que este niño esté... ¿Tú te imaginas? El trauma para ese niño. ¿Qué cosas tenemos que encontrar? ¿Qué debemos de buscar para esta familia? Una sanción al agresor y dos protección al niño. No puedo explicarme, y eso me lo va a tener que explicar la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer, ¿Por qué el niño está en la casa de la familia del feminicida? ¿Sigue así la situación? ¿Sigue así la situación, querida? Señora, ¿su nieto está en casa de la familia del padre? ¿Sigue así la situación, querida? ¿Y que luego la madre o la abuela materna? ¿Cuándo se ha visto, en qué país se ha visto que el niño que presencia la muerte de su madre por parte de su padre termine en la familia del agresor? ¿Pero quién hizo eso? ¿Quién permitió que el niño vaya? ¿Quién determina eso, señora? ¿Quién es el responsable? Tiene que haber un responsable. No ha habido denuncia, creo. No ha habido denuncia, creo, y no sé por qué, pero ese niño no puede estar. A ver, pero estamos enlazados con la señora. Sí, señora, por favor, explíquenos cómo se ha dado esta situación inverosímil. De su nieto. Bueno, ha sido, creo, que por decisión del bebé, creo, quedarse con... Pero un niño de nueve años que acaba de pasar por una experiencia como la que acaba de pasar, ¿cómo va a recaer en él esta decisión? Un niño de nueve años no decide. Decide emocionalmente las personas que él pueden hacer un bien, ayudar, en un proceso tan traumático como el que acaba de vivir. La única manera es que esté en la casa el agresor, es que los padres, o sea, los familiares de la línea materna, se hayan opuesto, lo cual lo dudo. ¿Ustedes se han opuesto a eso? No, no, no nos hemos opuesto. ¿Y usted quiere estar con su nieto ahora? ¿Usted quiere cuidarlo usted? ¿Refiere que esté con usted? ¿Refiere que esté con usted? Claro, claro, porque está en la familia del asesino. Es que no puede ser, esto es inconcebible. Mira, ya ni te voy a mencionar, ni te voy a mencionar, a la gente, a los funcionarios del Ministerio de la Mujer, constituyanse ahora en la casa de la familia del asesino. ¿Qué pasa, ministra? ¿Qué pasa, ministra? ¿Usted está permitiendo esto? La Unidad de Protección Especial tiene la palabra. Y yo lamento enormemente, porque conozco el caso, que tenga que ponerlo mediáticamente en esta situación, sin ser la abogada de ellos. Pero saben perfectamente ustedes dos, y lo sabe tu hija Grecia, que estamos nosotros siempre apoyando, siempre conteniendo. ¿Grecia es otra hermana? Es otra hermana, que vive fuera de Lima, que vive fuera de Lima y con el cual yo me he estado comunicando. No puede ser, esto no puede ser, no puede ser. Esto es lamentable, de verdad, y saca de cuadros. Es fatídico para los niños. ¿Qué mensaje le estamos dando? Que un niño, ¿te imaginas tú? Mentalmente, los expertos son ellas. ¿Qué puede pasarle a un niño de nueve años en la casa de la familia del agresor? Yo, realmente, si tuviera que constituirme, voy a comunicarme con ustedes para coordinar en interno. Pero esto hay que salir. Esto sí tiene que ser una marcha. O sea, si vamos a hablar de marchas, esto sí merece. Porque por los niños todo. No se puede permitir. No deberíamos de llegar a ese extremo. ¿Hay mecanismos legales? Por supuesto que hay mecanismos legales. Lo que pasa es que el Estado no opera. Entonces, a este mamut lo que hay que hacer es empujarlo, moverlo, decirle que no puede ser que un niño esté en manos de la familia del asesino. No puede ser. Es verdad, no puede ser lo que estamos viendo. Muchísimas gracias, no solamente por haber venido, sino por haber ayudado y colaborado para que esta familia pase mejor este mal momento. Gracias a las tres por haber venido.